... Son las 6 con 28 y este martes se presentó el Balance Nacional 2014 de Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las 21 metas propuestas por Naciones Unidas, el país ha cumplido 20 de 21. Así es, esto gracias a la política de la inversión pública. En el año 2000, Ecuador se comprometió a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esta iniciativa la tuvo los países miembros de las Naciones Unidas, la cual contemplaba 8 objetivos y 21 metas para superar la pobreza. Ecuador logró los 8 objetivos y 20 de las 21 metas. Primero, erradicar la pobreza extrema y el hambre. La meta era de 6.5, el Ecuador en este momento está en el 1.7. Actualmente el 96% de la población es ocupada totalmente en el caso del Ecuador. Hemos erradicado ya enfermedades como el paludismo y la tuberculosis. Disminuimos la propagación del VIH-Sida. Otros logos están en la mejora de la educación, la igualdad de género, la reducción de la mortalidad de la niñez y el tema de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. La meta que aún está en proceso es la reducción de la mortalidad materna en al menos del 75%. Nosotros aspiramos a completar la meta hasta el final del año. Todo esto se ha dado por decisiones políticas del gobierno, tales como inversión pública y un principio que considera al ser humano sobre el capital. Nos alegra mucho que este reconocimiento sea internacional, porque nosotros lo entendemos y no lo hacemos por el reconocimiento, lo hacemos por el compromiso que tenemos, porque es un compromiso con nuestro pueblo. Los nuevos retos para el próximo año están en la integración de las planificaciones regionales. Estefanía Montes de Ocagama Noticias. Estefanía Montes de Ocagama Noticias.